Así vistieron los famosos en el desfile de Yacmous en Versalles. Este lunes 26 de junio tuvo lugar en el Palacio de Versalles el desfile de la colección Otoño-Invierno 2023-2026 del diseñador de modas francés Simone Porte Yacmous, la cual se titula en su idioma Le Chouchou, en español El Cariño. Como es costumbre, las celebridades asistieron al icónico desfile y no perdieron la oportunidad para lucir sus mejores looks. Aquí te los enseñamos. La llegada del matrimonio del ex bolista británico David Beckham y la diseñadora de modas Victoria Beckham fue una de las más esperadas. La cantante colombiana Karol G combinó los accesorios con el rosa de su pelo. La model y directora estadounidense Eva Longoria apostó por el blanco impoluto con detalles de color en su bolso mini. Eva compartió este video en el que se la ve muy feliz junto a Karol G. El cantante puertorriqueño Raúl Alejandro tampoco podía faltar a la cita. La actriz inglesa India Amarteyfio, protagonista de la reina Charlotte, también fue de blanco. Las modelos Kendall Jenner y Gigi Hadid llevaron los diseños más icónicos de la nueva línea. En el cuello de Kendall se puede ver el collar inspirado en el que Lady Di llevó con el diseño conocido como el vestido de la venganza. ¿Qué te parecieron los looks de los famosos? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like para estar al tanto de las últimas noticias. Gracias por ver el video.